En un trabajo que en el mes de febrero nos reuní, o sea, me reuní yo con todos los directores, charlamos sobre qué podíamos hacer en el Consejo para hacerlo más ágil, más transparente, más moderno, más económico, porque tiene también que ver con una fuerte reducción presupuestaria, más amigable con el medio ambiente, en esto de despapelizarlo y generar lo que es el expediente completamente digitalizado. Esto fue en el mes de febrero, ayer tuvimos la primera prueba de cómo sería el procedimiento completo desde que alguien, que ya sea un concejal o un ciudadano, accede al ingreso de un proyecto y cómo finalizaría. Y la verdad que es algo que me puso muy contenta y es un trabajo exclusivamente que se hizo gracias a quienes trabajan en el Consejo Deliberante. Bueno, de esta manera entonces, ¿en qué beneficia al ciudadano? Bueno, en principio tiene muchísima más celeridad todo su tratamiento. Además, es un procedimiento que tiene que ver con niveles de transparencia, porque está todo digitalizado. De hecho, eso hace que uno tenga que tener especiales cuidados respecto de tener todo digitalizado, todo en línea, porque ahora vos tenés el expediente, está como ayer hablábamos con los directores, vos el expediente lo tenés guardado en la comisión tal, o en el departamento tal, o en la dirección tal. Ahora el expediente está digital, está en los medios vendría a ser, en las redes básicamente. Entonces eso, si bien es de muchísimo más fácil acceso, al mismo tiempo tiene otro tipo de cuidados, que es una de las cosas sobre las que más se detuvieron los agentes del área informática del Consejo. Pero básicamente vuelvo, pasa a ser una herramienta no solo de mayor celeridad y transparencia, sino que es absolutamente amigable con el medio ambiente, porque el Consejo, salvo lo que nos toque convivir con otras reparticiones, tiene pensado a partir de la puesta en vigencia de este procedimiento, no tener más uso de papel. Eso es muy importante, en costos, en medio ambiente y en concepto de mundo. Así que la verdad es que es un procedimiento que a nosotros nos pone muy contentos que se esté dando.